Hasta aquí la información, gracias por su atención, los espero mañana en este espacio de noticias. Por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, muy buenas noches. Hoy salió la inflación en México de la primera quincena del mes de abril y los datos fueron bastante buenos. La inflación nominal tuvo una baja de 6.58 a 6.24 y la inflación subyacente también bajó del 8.08 hasta el 7.75. O sea que es una buena baja. Sin embargo, no es suficiente como para hacer una pausa. Lo que yo creo es que si la Reserva Federal sube la tasa a un cuarto de punto ahora el próximo 3 de mayo, Banco de México tendrá que hacer lo mismo en la reunión que tenga el 18 de mayo. Es decir, subir la tasa del 11.25 al 11.5%. Además, esta semana va a ser muy interesante porque saldrá el PIB de los Estados Unidos, el PIB de Europa y el PIB de México. Yo creo que vamos a tener muchos datos, además de los de las principales empresas tecnológicas en Estados Unidos. Esta semana reporta Microsoft, reporta Alphabet, reporta Amazon y alguna otra de las importantes. Meta, por ejemplo. Las bolsas hoy estuvieron ligeramente negativas en Asia y en Europa y mixtas en Estados Unidos. Sube el Dow Jones, sube el Standard & Poor's y se contrae un poquito el Nasdaq. La Bolsa Mexicana de Valores adelanta 0.9%. El tipo de cambio muy fuerte cierra en niveles de 17.98. Es mi comentario. Muy buenas noches y muchas gracias.